Hoy, en El Explicador, uno de los problemas más graves de nuestra relación con el ecosistema planetario es el de los plásticos. Un trabajo reciente ofrece una solución muy práctica. Gracias a la química orgánica, en poco tiempo podremos de nuevo usar plásticos con libertad y con la conciencia tranquila. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el próximo día 18 de julio llegará a la Tierra una enorme nube de partículas radioactivas provenientes del Sol. ¿Esta tormenta caníbal amenaza a la Tierra? Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.